Dice que el estudio que haga el científico más grande es el fondo moral de cada uno y es la decisión personal, lo que tú decidas, lo que tu moral te dicte, tus bases morales. Pero esto también, por ejemplo, si tu pareja, por ejemplo, está geniado con otros hombres casados, tiene la tendencia de que tú esperaría que se va a portar bien, ¿no? Pero si tu pareja de repente está con otra gente soltera y ellos están viendo en discotecas y no están en la casa viendo fútbol, ¿me explico? ¿Puede influenciar este tipo de cosas? Las amistades influyen. Y algo que no hemos tocado, Enrique, si tus padres fueron infieles, quizá sea también... No, sí podría, no digo que todos, pero sí podría influenciar saber que tu padre puso cuernos y después tú terminas poniendo cuernos porque a lo mejor eso es lo que tuviste en tu casa y crees que eso es normal.